Ocho cuencas hidrográficas abastecedoras han sido intervenidas por la CAM para la recuperación de 700 hectáreas en municipios que tienen problemas con el abastecimiento de agua. También han trabajado con las comunidades y sistematizado cerca de 1.100 especies. El proyecto Corredor Andino-Amazónico se desarrolla en el departamento de Urbila, en los municipios de Acevedo, Algeciras, Baraya, Campo Alegre, Colombia, Garzón, Gigante, Guadalupe, Obo, Neiva, Rivera, Suaza y Tec. El programa ILEA, como se denomina este proyecto, quiere decir Ecosistema de Bosque Pulubioso Tropical Amazónico, se refiere a particularidades sobresalientes en biodiversidad. Esta es una estrategia integral que promueve la conservación de los bosques y paramos, la conectividad estructural, la restauración e impulsa las prácticas y usos del suelo que permiten la protección de los bienes y servicios ambientales y la biodiversidad en este corredor. Además, serales a partir del mejoramiento de la sostenibilidad de paisajes cafeteros y cacauteros y la ejecución de acciones de manejo en áreas ambientales estratégicas.